Estirar el aire de tu casa, disfrutar de tu sabiduría y llenarme de ti Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarte de alegría en tu jardín Quiero un sal tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero un sal tan cerca que te pueda yo dorar Y que en tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero navegar en el mar de tu mirada Y saber que no hay nada que me aparte de ti Quiero caminar siguiendo de los pasos Y aprender en tu regazo lo que esperas en mí Quiero un sal tan cerca que te pueda respirar Y un solo latido pueda yo escuchar Quiero un sal tan cerca que te pueda yo tocar Y que en tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero un sal tan cerca que te pueda yo dorar Quiero un sal tan cerca que te pueda yo dorar Y que en tu pureza pueda yo dorar Y que en tu pureza pueda yo invitar Quiero un sal tan cerca que te pueda yo invitar Quiero un sal tan cerca que te pueda yo dorar Y que en tu pureza pueda yo invitar Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Muchas gracias